Y sigo sola, pasan los días y el tiempo cura, solo en teoría te quiero aún, te quiero Búscame, 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 búscame Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí, vuelve, vuelve y hazme feliz No soy nada, nada sin ti, mi único vicio eres tú y necesito tenerte Vuelve, vuelve hacia mí, vuelve, vuelve y hazme feliz Mi único vicio eres tú y necesito tenerte aquí ¡Qué bien canta además! ¿Cuánto apareció tu vocación por ser actriz? Fue a los 10 años Ah, bastante temprano Sí, a los 10 años, este, dije por primera vez, yo quiero ser actriz ¿Y cómo llegaste a Clave de Sol? Un amigo me avisó, yo están pidiendo gente para trabajar en Clave de Sol Dije, a ver, llamé Dije, esperá que están buscando gente, sí, veníte el sábado a las 10, bárbaro, yo tengo una entrevista Yo pensé que tenía una entrevista Parecida Llegué, le había una cola ¿Sabés que son muy lindas? Son muy lindas por dentro y por fuera Uy, Dios, llegó el bromazo Pará, pará, antes de que pienses nada Te comento que me agarraron acá de consultorio sentimental Así es la cosa ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Y yo te voy a andar soplando una mina? Pablo era muy buscado por las chicas, muy buscado, tanto Pablo como Leo Me acuerdo que cuando hacíamos teatro Tenían que salir de a uno Pero claramente tenían que salir de a uno en el escenario Porque las chicas gritaban y no se escuchaban nada de lo que tenían para decir De un día para otro, digamos, yo pasé de observar a la gente Porque me encanta mirar a la gente Hacerla observada Yo fantasé con Cecilia Dos Pasos A ver, ¿a partir de qué? Te lo puedo decir cara a cara Desde clave de sol para acá, te digo Ok Cecilia, hace toda la vida Más o menos, escúchame, más o menos Pero, ¿sentís eso en la realidad de evolución de la gente que te conoce? Te digo, en uno de los cumpleaños de mis hijos, hace unos años ya Este, una persona que es como muy canchera Así, un padre del grupo, viste, de los hijos Vino a buscar a su hijo Y es como así, muy canchero Dijo, hola Julieta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Perdón? Y yo, viste, no, no lo quería hacer pasar el papelón de Cecilia Porque era como el típico que va a negar que veía clave de sol Yo soy Julieta Lo Paso, ya estaba ¿Qué otra mejor forma hay de vivir? Divirtiéndose, casados, ¿no te parece? Sí, yo también creo que es así ¿Qué pasa? ¿Casamos? Una vez en volver, estaban pasando clave de sol Y casualmente estaban los dos chicos frente a la tele Estaba mi marido y estaba yo también Y bueno, y estaban sapiñando Y aparecí yo con esbaraglia Juan dijo, ¿quién es esa? Y los chicos, mami ¿Quién es papi? ¿Viste? Porque como que... No les entra la cara Porque encima empezaba a ser una escena de amor En donde nos íbamos acercando, acercando Y yo le decía a Juan, cambia, cambia Y el otro no cambiaba Y cuando me vieron darme un beso con otro que no era papi Fue como, pero qué raro está papi O sea, no les entró a la cabeza que fuera otra persona Intimidó mi corazón Una fugaz mirada despido En diagonal la información Se disemina alrededor Flotando, flotando Flotando, navegó En dirección De aquella Extraña Figura de poder Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza Por nada La escuela nunca me enseñó Que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños Mientras los sueños se destandrán Por nada Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Con tango feroz Tocaste como el cielo con las manos Sí, fue importantísimo para mí, sin duda Fue una boya en mi vida personal En mi vida laboral Era una película que contaba cosas Y viendo esta estupenda edición Me doy cuenta Que equivoqué mi carrera ¿Qué tenías que haber hecho? Seré curioso Ser bebé, ¿o no? Obvio Ten bolas todo el tiempo No me has dejado ni el Pucho en la oreja De aquel pasado Manevo y feroz Hace tanto tiempo Que no se te ve asiduamente en la tele Confirmado Es una magnificadora de relaciones Cecilia Dopaso Magnifica vínculos ¿Por qué tuviste que llevártela? Dios ¿Por qué? Bien Muy bien Pero muy bien, Rubén Te salió bárbaro Pero si vino este chico ¿De dónde salió? Significás mucho para mí Ya te lo digo ¿Sabés qué? Es más Te siento un hermano ya Ceci, acabás de conocerlo Sí, sí, ayer Cuando me lo presentaste vos Por eso ¿Por eso qué? No entiendo Bueno, no importa Es más fuerte que ella No lo hace porque es mala A mí la divina es divina Pero cuando conoce a alguien Enseguida le dice que lo quiere No puede, es más fuerte Hace tanto tiempo Que no se te ve asiduamente en la tele Bueno, porque yo interrumpí Digamos, mi trabajo Cuando fui madre A mí me cuesta hacer muchas cosas Al mismo tiempo Y esa era una que Me resultaba muy importante Y le quería dedicar mucho tiempo Santino, que es el otro nuestro De tres años Es igual a Juan Es un Juancito Un cádico Y él no sé qué Es más mezclita No sé muy bien La gente dice de todo Es igual a vos Es igual a vos El varón Que tata Dios me regaló Yo les puedo asegurar Que es un bombón Desde el día En que conmigo se casó No he dejado de coserle Ni un botón Él me dice mami Y yo mi papá Esto sí es amor Y no lo demás ¿Cómo se hace Desde lo sexual Para seguir Eligiéndose Calentándose Lo único que voy a decir Que es una teoría Tengo desde que tengo Cinco años Que si uno Tiene una novia Lo más importante Para mí Es que esté buena O después el resto El resto se va moldando Igual después Aparecen quilombos siempre Entonces digo Vas a comer 15, 20, 40 Tiene que estar buena A mí me funciona Ahora lo vi En filmación Tu cuello huele De la torre Amanecí Sin ver el sol Cuando el vacío Huye De mí Me balanceo Hasta acabar Junto a esa mágica Adolescente Adolescente Sin edad Me balanceo Hasta acabar Junto a esa mágica Adolescente Sin edad Intimidó Mi corazón Una fugaz Una fugaz Mirada Espí En diagonal La información Se disemina Alrededor Flotando Navego En dirección En dirección De aquella Extraña Figura 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 De poder Me balanceo Hasta acabar Junto a esa mágica Adolescente Sin edad Me balanceo Hasta acabar Junto a esa mágica Adolescente Sin edad